Buenas, aquí estamos en directo, soy Javi, dinamizador vecinal de San Cristóbal y estamos en directo en las segundas jornadas, la mediación suma de Villaverde. Estamos aquí en Cinesia y ahora mismo vamos a escuchar a Marta contando los talleres que habrá después. Luego el taller de emociones lo va a hacer, mira dice Bea, rojo, rojo, voy de rojo, Beatriz e Isabela aquí saliendo a la derecha, taller de emociones, ¿vale? Y luego está el taller de lenguaje no verbal que lo llevo yo junto con mi compañera Iris, que no sé dónde está, ahí está, que somos el azul del servicio de prevención y mediación, que también es azul, así que muy fácil todo. ¿Vale? Y se va para arriba. Bueno, pues vamos a seguir en estos momentos aprovechando mientras se mueve la gente para hacer unas pequeñas preguntas. Javi, te tenemos cerca hoy. Mientras que se levanta la gente, ¿qué te van pareciendo las jornadas hasta ahora? Primero, siempre me tenéis cerca, no os quepa duda. Bueno, las jornadas, lo estábamos comentando ahora mismo con uno de los compañeros que está aquí conmigo. Estas jornadas de mediación nos sitúan en el territorio, en los barrios en los que vivimos, en la cantidad de problemas que tenemos y sabemos que contamos con unos servicios de mediación que están aquí para ayudarnos a superar todos esos problemas. Las jornadas de hoy están sacando un poco nuestros sentimientos, ¿no? Son muy motivadoras. Nos dan ganas de seguir haciendo cosas por y para los barrios. Si de dinamizar se trata, dinamizados salimos. O sea que la verdad que ojalá estas jornadas continúen con otras y con otras y con otras y podamos seguir disfrutando durante muchos, muchos años de unos profesionales que lo dan todo por los barrios. Pues muchas gracias como siempre. Vámonos a ir a ver si vamos encontrando a una serie de la gente así que ha venido a darnos unas charlas, a contarnos y aquella gente que son un poco del saber. Vamos a ver si llegamos. A ver, perdón, que estamos en directo. Perdón, vamos, que estamos en la tele. Televisión en directo. Te vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Igualmente. Bueno, él es Carlos Jiménez, gran sabedor desde hace mucho tiempo y predicador de la mediación. Entonces, ¿qué tal parecieron las jornadas hasta el momento? Bueno, estoy absolutamente encantado porque hay un ambientazo. Lo más importante es, hay una en la sala, ¿no? Se nota muchísima gente, muy diversa, con preguntas buenísimas. Las experiencias de teatro emocional y la experiencia también de la cañada, genial. Y luego yo he notado una atención a las cosas que decía. Ahí como, esto era como para estar aquí metidos para varios días. La verdad, muchas gracias por la invitación. Vale. Una última pregunta. Si solo pudieras transmitir una idea en algún momento, la idea más importante de lo que querías contar, ¿cuál era? Que el dolor compartido tiene fuerza para transformar las cosas. Porque aquí ha habido, se ha expresado mucha dificultad, mucho dolor. Pero claro, es dolor tratado en mediación, tratado en los institutos. Se notaba que hay mucha problemática, pero cuando se asume, y se asume colectivamente y con solidaridad, se convierte en una fuerza transformadora. Porque hay mucho dolor, se ha expresado, pero también hay muchas ganas de vivir. Eso es lo que yo me transmitiría. Vale. Pues muchas gracias, encantado de tenerte por aquí. Un gusto. Me alegro. A ver, vamos a seguir un poco por aquí. A ver, por aquí nos ha venido una experiencia de Cañada Real. Espera, que no puedo pasar por el medio de la tele. Aquí en directo para Somos Sur TV, la televisión de Villaverde, os queríamos hacer un par de preguntitas antes de iros. Una, ¿qué tal os está pareciendo la jornada? ¿Qué me va a responder? Pues hola, buenas tardes. La jornada ha estado muy interesante. Me ha encantado mucha gente. Espectacular. De lo que habéis contado, te has quedado con ganas de contar algo interesante, porque creo que siempre terminamos de hablar y decimos, se nos ha olvidado quizás contar algo. Es tu momento. Bueno, pues es que yo hice el curso de mediación con la Asociación Barro y también hice el curso de mediación con Fadila, la profesora de mediación en la Autónoma de Madrid, que aprendí muchísimo con ella, porque mediación, cuando tocas un eje es una cosa y cuando tocas otro eje es otra cosa, entonces tienes que saber, ella me ha dado muchas herramientas de cómo trabajar con varios ejes. Entonces la mediación, claro, en un conflicto, lo primero es saber si es un problema o un conflicto, porque yo al principio no sabía. Entonces detectar si es un problema o un conflicto, con Fadila lo he podido aprender. La escala que tiene el conflicto, cuando se abandona el conflicto tiene unas escalas que me ha enseñado mucho también Fadila. Y espera, por supuesto que vamos a ir a Cañada. Una pregunta simple. Estamos diciendo aquí que la mediación suma. ¿Qué suma la mediación a barrios como Cañada? Pues todo, todo. O sea, yo os lo decía antes que, bueno, que ahora los barrios como Cañada son un problema, pero son desde luego la solución. La mediación vecinal que hay ahí va a tener que estar en todos los demás sitios. Si nosotros sabemos cómo hacerla y la estamos haciendo ahí. Yo creo que rompe con las barreras, con los estereotipos y los prejuicios que están ahora mismo en la Cañada. Nosotros lo que queremos es un cambio de imagen porque somos gente como cualquier otro barrio. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por haber venido. Y vamos a ver si seguimos encontrando así alguien de gente. A ver, por aquí, a ver, parte de... Sí. ¿Puedo presentar a la gente con la que hablamos? Porque tú sí lo conoces, pero puede que los espectadores no. No lo... Esta era una experiencia que venía de la Cañada Real. Los nombres, os digo la verdad, no me acuerdo. Luego los pondremos y os lo pasaremos para que los pongáis en la parte de texto. Ven para aquí que te vamos a entrevistar. ¿Te llamas? ¿Alessandra? ¿Y vienes en nombre de alguien, de asistente, porque te apetece, te formas en esto? Nos dijeron que había esta conferencia. Estamos en dinamización comunitaria y nos interesó bastante. Mis compañeros y yo vinimos y nos hemos salido muy contentos de aquí. ¿Qué es lo que más resaltarías de lo que ha pasado hasta ahora? Algo que te hayas quedado importante. La verdad es que a resaltar está todo, porque todo es muy enriquecedor y muy... no sé, muy que te llena, que te toca el alma. ¿Qué suma la mediación a nuestras vidas? Es muy importante. Es muy importante. Vale, pues vamos a seguir por aquí. Vente para acá, a ver a quién pillamos, a ver quién quiere salir en la tele. Espérate, no nos vamos todavía. No nos vamos todavía. Por aquí, Cintia. Ven aquí. Mira, Cintia. Cintia es una colaboradora de Cinesia que ha estado mucho tiempo con nosotros, que a veces aparece y desaparece, pero que trae algo importante en Cinesia, que es todo el tema de la mediación. Entonces, ¿qué suma la mediación a espacios como este? Pues hacerlos sostenibles a largo plazo. Yo creo que la gente crea en el proyecto y quiera estar por encima de las dificultades de la convivencia. Yo, para mí, es lo que la mediación nos puede aportar a Cinesia. Que estéis y que queráis estar, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos de importante en esta jornada como hoy y por qué es necesario que jornadas como esta se sigan haciendo? Para que se dé a conocer, para que se valore y para generar confianza. Para generar confianza en la mediación como forma de hacer el proyecto de Cinesia, pues, grande, bonito y que esté siempre creciendo. Vale, pues muchas gracias, Cintia. Vamos a ver si pillamos a la gente del teatro. ¿Están por allí, la gente del teatro? Creo que están por allí, pero bueno. A ver, buscamos a alguien que quiera salir en la tele. Manuel, ven aquí. Sí. Manuel es el... Manuel Basagoiti, coordinador del ICI de San Cristóbal, una de las entidades organizadoras del evento. Y, bueno, pues, ¿qué te está pareciendo esto hoy? Hombre, me está pareciendo maravilloso. No solo por la cantidad de gente que ha venido, sino porque creo que, bueno, tanto Carlos Jiménez como las experiencias que hemos disfrutado, es que nos han dado un montón de pistas, ¿no? Para trasladar aquí al barrio y para empezar a hacer cosas interesantes, que ya las hacemos y muchas, pero más a menos. Entonces, la verdad que me está encantando. Me parece que está siendo un éxito total de jornada, vamos. ¿Alguna de esas pistas para que la gente que no está en la jornada pueda quedarse con alguna? Pues, mira, una cosita que me estaba... Era el reclamo que hacía un poco Enma, ¿no? De cómo conseguir que cuando los chavales se empoderan y dan ese paso para adelante, conseguir también que el propio instituto, es decir, que lo que es la institución, acepte, digamos, que los chavales están avanzando, ¿no? Y que están dando esos pasos, pues creo que eso es muy trasladable aquí a nuestro instituto y es muy trasladable aquí al barrio, ¿no? A muchos espacios. Claro, entonces digo, joe, pues ahí a ver cómo nos trabajamos todas esas cosas. Vale, pues nos vamos a ir corriendo. ¿Vamos a pillar a Enma? Muchas gracias, Manuel. Vamos a pillar a Enma. Por aquí, por aquí, por favor, tenemos un hueco. A ver, vamos a hablar con la gente de La Experiencia retransmitiendo. No os vayáis todavía que estamos retransmitiendo para la televisión de Villaverde. Bueno, que salimos en la tele. Que salimos en la tele. Entonces, ella es Enma, que lo único que te voy a preguntar es que nos cuentes un poquito para presentarnos, porque las preguntas van a ser para ustedes. Pues nada, venimos a presentar un proyecto de convivencia que llevamos haciendo cuatro años en el centro del Espinillo y para mí los referentes son ellos, que son los protas que empezaron diciéndolos de los centros educativos que son los malos de los malos y son los grandes transformadores, así que a por ellos. ¿Tenéis un micrófono y un altavoz? ¿Podéis decir algo para que os escuche gente? ¿Qué queréis decir? Pues que yo creo que la gente debería valorar más las personas que tienen al lado y las personas que de verdad están ahí apoyando. Así que todo lo que... Por ejemplo, si yo ayudo a una persona, que también a esa persona le sirva de aprendizaje, de que te hayan ayudado y tú también ayudes al resto. Y... Joder, brutal. ¿Y tú? Pues yo lo que pienso es que tenemos que aprender a valorar más las cosas que tenemos, porque siempre como que... Nos quedamos en un bucle nosotros y empezamos a tener problemas nosotros y ahí vienen los problemas y no queremos que nos den ayuda, pero al fin y al cabo necesitamos esa ayuda. Hoy esto iba sobre la mediación y la mediación suma. ¿Qué ha sumado a vuestra vida una experiencia como la que habéis vivido? Pues a no tener tantos impulsos negativos, ¿sabes? Y a ser mejores personas también. A querer ayudar a las otras personas. Vale, pues con estas reflexiones vamos a ir cortando o buscando las diferentes talleres que haya. No han empezado todavía, así es que vamos a parar de momento. Nos vamos a despedir. Esto es Somos Sur, la televisión de Villaverde, que nunca se olvida de este tipo de eventos. Y mucha gente luchando para sonreír, aquí donde vivo es Villaverde, pongamos que hablo del sur de Madrid.